El último minuto luchando contra un equipo como el Alavés, contra equipos con todopoderosos equipos como Granada, Levante, Alavés... Es que es un equipazo, es un equipo de primera división y hemos competido contra auténticos cocos y los chicos realmente se lo merecen todo. Oye, ni el sistema ni nada de eso. Has muerto prácticamente con su sistema hasta el final, has ido con tu idea hasta el final y aquí está en las palmas en primero. Teníamos una idea y vamos a ir a muerte hasta el final. Estos chicos solo saben jugar de una manera y lo han hecho y cuando ha tocado competir como el de hoy, lo han hecho también. Por lo tanto muy contentos. La próxima temporada, entrenador de primera. Esperemos que sí, ojalá. Un abrazo. Pero vamos a celebrarlo mucho, de verdad, te lo aseguro. Venga, a celebrarlo.